Música Gobernación con resultados Muy buenas tardes, un saludo especial a todos los amables televidentes de Ante la Comunidad Un espacio en nuestro programa Gobernación con Resultados Desde la Gobernación queremos contarles todo lo que hemos trabajado durante este año y medio De esta nueva administración por el bien de la comunidad Hoy queremos tocarle un tema que mucha gente escucha pero que pocos saben realmente que es Algunos ni creen que eso exista Es el tema de las regalías ¿Qué son las regalías? Es el producto, como la especie de impuesto que se paga por explotar el subsuelo de nuestro país Hace unos años ese subsuelo que estamos hablando de tema minero y petrolero, hidrocarburos Solamente lo explotaban o lo tenían nueve departamentos del país A partir del 2011 por una ley de la república se planteó que ese subsuelo era de todos los colombianos Y por eso empezamos a recibir los 32 departamentos del país regalías Ese impuesto, ese tributo que hay, esa parte de las ganancias que dan la minería y los hidrocarburos para Colombia En el caso de Rizaralda, pues obviamente hemos sido beneficiados por esto Y en esa situación se hacen proyectos por cada uno de los departamentos y a nivel regional Para presentarlos ante un órgano colegiado que administra estas regalías que se llama LOCAT Que es donde nos reunimos los gobernadores, con alcaldes, con el gobierno nacional Y tomamos las decisiones de que proyectos se deben aprobar Para que en cada región se ejecuten con esos recursos que llegan de regalías A Rizaralda le llegaron al año 2012 cerca de 80 mil millones de pesos De esos de los cuales 30 mil son para obras de infraestructura Los otros son para pensiones, para ciencia de tecnología e innovación Para municipios y para otro tipo de ahorros también que hacen con estas regalías Y para el 2013-2014 nos llegan alrededor de 63 mil millones de pesos Que vamos a ejecutar para el pueblo rizaraldense Hace unos días ya llegaron los regiros del primer año Que vamos a hacer obras importantes como invertirle 5 millones de pesos a la vía Pereira Alcalá 7 millones de pesos para la vía Cachipay-Balboa-La Celia Vías terciarias también tienen una cuantía muy importante La vía Belén-Mistrató, entre otras vías que vamos a impactar como la vía La Marina-Santuaria Igualmente para críos siembro como de ahorro, para vivienda, para producto de alcantarillado Eso recompeta el año 2012 Y esta semana tuvimos la oportunidad de hacer el primer OCAD para el 2013-2014 Y fuimos también elegidos en esa situación presidentes y secretarios técnicos Para el periodo 2013-2014 Que es quien hace las veces de dirigir este OCAD durante esos años Y dirigimos un OCAD que es de la región de Caldas, de Quindío, de Antioquia y de Rizaralda O sea que los proyectos que cada uno de los departamentos va a presentar Deben pasar por esa Secretaría Técnica y por Rizaralda Para presentarlos al Gobierno Nacional y obtener esos resultados En este OCAD del 2013-2014 Fueron 63 millones de pesos que nos adjudicaron Para vías terciarias, para temas de vivienda Para temas de críos siembro como de ahorro que tenemos cerca de 20 millones de pesos allí Para bilingüismo y para otro tipo de actividades de educación Así que en buena hora tenemos la presidencia y la Secretaría Técnica Y también llegan recursos frescos y nuevos para el departamento de Rizaralda Que van a ser ejecutados para el beneficio de los rizaraldenses